En esta segunda semana vamos a desarrollar toda una dinámica dentro del estudio de las tonalidades. Es importante que cada uno de ustedes pueda utilizar los lápices graduados, pueda manejarlos, pueda conocer cada una de las intensidades de los lápices, además de conocerlas, también aplicarlas con las diferentes degradaciones, desde el tono más oscuro, los intermedios, las medias tintas, hasta los claros. Es importante dominar esta parte porque nos va a hacer más diestros en las diferentes competencias que reúne esta segunda semana. Por eso cuento con ustedes y ánimos, es una lucha donde desarrollamos cada uno de los potenciales que cada uno de ustedes tiene. Cuento con ustedes que todos lo harán posible con su esfuerzo, con su dedicación, ánimo, ahí estamos para servirle.